Las autoridades de la Alcaldía de Managua dan seguimiento al proyecto de ampliación de la 25 calle, ubicada en el sector del IND. Y aquí estamos en la tercera etapa de lo que es la construcción de una vía alterna, que ya queda definitivo como es la 25 calle. Como todos sabemos, desde el 2021 venimos trabajando desde la primera etapa. Nosotros ya estamos en la tercera etapa de esta construcción o ampliación de estas 25 calles. Acá nosotros son 591.5 metros lineales, las que estamos aquí construyendo. Eso significa seis cuadras de cuatro carriles. Nosotros vemos que esta es una vía alterna. Ahorita que estamos interviniendo el primer tramo de la ampliación y modernización de la pista San Juan Pablo II, entonces nosotros esta es una vía alterna que ya queda definitiva. Y bueno, esta es parte de lo que es la modernización del proyecto que estamos ejecutando, un megaproyecto como es la ampliación y la modernización de más de 10 kilómetros de la ampliación y modernización de nuestra pista San Juan Pablo II. Segundo, acá nosotros este proyecto estará finalizado ya antes de diciembre, ¿verdad? Estaba programado febrero, pero ya como viendo la necesidad de adecuar esta vía para agilizar el tráfico, ahorita que estamos trabajando en el primer tramo de la pista San Juan Pablo, entonces nosotros ya esperamos estar entregando este proyecto un poco antes de diciembre. Como les decía, son seis cuadras. Ya finalizamos lo que es el componente de drenaje pluvial, que son 120 metros lineales de tubería, de 18, 24, 30 y 42 de diámetro, las tuberías que se están instalando. Así también como 749 metros lineales de lo que es el muro a lo largo de estas seis cuadras para proteger la parte sur y la parte norte de la vía. Aquí nosotros estamos invirtiendo un poco más de 88 millones de Córdoba en este proyecto. Para Noticias 12, Gloria Campos.